¿Es posible llegar a ahorrar 100.000 euros cuando tienes 20 o 21 años? Vamos a verlo. En estos últimos meses me he dado cuenta de que una de las principales preguntas de las personas no era tanto el cómo ganar más dinero, sino el cómo conseguían tener más dinero. No como yo, que en la cartera ahora mismo tengo 22,85 céntimos. La verdad es que después de estos últimos años, trabajando de diferentes cosas, probando diferentes proyectos y al final intentando diferentes formas para poder ganar más dinero y conseguir ahorrar más dinero, he conseguido ahorrar la cantidad de 100.000 euros con 21 años. Y sí, la realidad es que es posible, pero no es tan fácil como parece. Y obviamente no te tienes que enfocar en lo que te dice todo el mundo. Probablemente la solución no sea ahorrarte un café, no sea ahorrarte una comida con un restaurante y a lo mejor la solución está en cosas que no eres consciente aún y que te quiero comentar en el vídeo de hoy. Increíble cómo pega el sol por la mañana en verano. Aún así hay que aprovechar estas horas tempranas del día, 8 de la mañana, para salir a correr. Y hoy tocan 12 kilómetros. A ver qué tal salen. Cuando antes lo haga mejor. Vamos. Antes de empezar a correr me gustaría comentar unas bases. Y es cómo nos relacionamos con el dinero. Aquí está uno de los principales problemas que tenemos la mayoría de gente joven cuando queremos ahorrar más dinero, cuando queremos tener más dinero. Y es que ponemos el foco en eso, en perseguir el dinero, en perseguir la riqueza. ¿Cómo deberíamos poner el foco? ¿Cómo deberíamos centrarnos cada día de nuestra vida? En vez de poner el foco en perseguirlo, en ver cómo es la forma de poder generar más dinero más rápido, deberíais poner el foco en cómo construyo unos activos, cómo construyo un proyecto que atraiga ese dinero sin yo darme cuenta. Fijaros, esto es muy sencillo. Si yo tengo un canal de YouTube, tengo que poner el foco en cómo hago mejores vídeos para que tengan más reproducciones, para que genere más impacto, ayuda a más gente y por ende tenga más ingresos por esa vía. O si por ejemplo tengo una tienda física, a ver cómo puedo vender más productos, que estos productos ayuden a más personas. O si tengo un servicio, una clínica, a ver cómo consigo ayudar a más gente para conseguir así más clientes, más boca a oreja y generar más negocio. Es decir, el foco nunca puede ir con el dinero. Tenemos que cambiar el chip, dejar de fijarnos en cómo puedo generar más dinero y pensar en cómo puedo aportar más valor al mercado. Ese es el punto número uno y fundamental que debemos entender. El otro día en Tengo Un Plan hicimos una tertulia y comentábamos una cosa que a mí me impactó mucho. Y es, tenemos que dejar de perseguir las cosas, sino que tenemos que construir un sitio donde esas cosas vengan a nosotros. Por ejemplo, si tú intentas cazar mariposas, es probable que intentes perseguirlas y esas mariposas se vayan volando. Sin embargo, si tú coges tu foco y en vez de poner el foco en perseguir las mariposas, pones el foco en construir un jardín muy bonito donde esas mariposas se sientan atraídas, vas a ganar mucho más. ¿Por qué? Porque esas mariposas van a querer venir a tu jardín. Y es mil veces más probable que consigas el doble de mariposas con un jardín bonito que las atraiga a que tú consigas cazarlas una a una y vas persiguiéndolas por el aire. Y ahora sí que sí, voy a dejar de poner pegas y excusas y vamos a correr, que hoy toca una reventada. Vamos allá. Bien, y continuando con la parte que os estaba contando antes de las tres fases que yo considero que tenemos todos cuando somos jóvenes, aparte de lo que os contaba antes, de cómo perseguimos el dinero y la relación que tenemos con este, debemos distinguir tres fases clarísimas en nuestro crecimiento, en nuestra fase de proceso en el que pasamos de ser una persona que aspira simplemente a una vida con más riqueza, a una vida con más dinero, hasta la persona que acabamos siendo. Y yo siempre digo una cosa, digo juega tu contexto, juega el punto en tu vida en el que estás. Tenemos una ventaja como gente joven que no tiene la gente que es mayor, y es el tiempo que tenemos a nuestro favor. Yo, cuando tomo decisiones, siempre tengo que tener en cuenta que tengo 21 años. Es decir, siempre tengo que tener a mi favor la cuestión del momento en el que estoy viviendo. Da igual que los proyectos me puedan hacerme creer que soy una persona diferente, da igual que me pueda sentir por nivel de madurez más mayor de lo que soy. Tengo que entender que con 21 años no tengo que estar pensando en a ver cómo consigo ganar 1000 euros más. Tengo que estar pensando cuál es la próxima decisión que me va a hacer crecer mucho más rápido en el tiempo. Entonces, en estas tres fases, como comentaba antes y anticipaba mientras corríamos, la primera fase tiene que ser 100% en cuanto a crecimiento y creación de skills, de habilidades, de conocimiento, creación de mentalidad. Mirad, el otro día estaba hablando con un tío que trabaja en Hotmart, con una plataforma muy grande de infoproductos, y el tío ha visto desde cerca grandes proyectos, proyectos desde 100.000 euros de facturación al año hasta proyectos de 1.000.000 o 2.000.000 de euros de facturación al año. Y él lo que me dijo claramente fue esto, me dijo, mira Sergio, la única gran diferencia que hay entre un proyecto que factura 100.000 euros al año y un proyecto que factura 1.000.000 de euros al año es la mentalidad. ¿Por qué dice esto? Porque hay un montón de creencias limitantes que tenemos cuando estamos empezando y un montón de hechizos que nos echamos a nosotros mismos de lo que pensamos que somos capaces. Sí, es la verdad, probablemente tú te pienses que eres capaz de hacer mucho menos de lo que realmente eres capaz. Lo único que aún no lo sabes, aún no tienes la metodología para llegar a ese nivel, aún no tienes los conocimientos, las claves, el paso a paso para poder entender eso. Por eso hay un concepto muy interesante que comenta muchas veces Alex Olmousy que dice tú pagas el precio de tu ignorancia. Es decir, que el Sergio Beguería que está facturando ahora, vamos a decir, 100.000 euros al año versus el Sergio Beguería que factura 100.000 euros al año es el mismo. Lo único que estoy pagando ahora mismo el precio de 900.000 euros que básicamente ese es el precio de la ignorancia. Es decir, de no saber aún esas cosas que me van a llevar hasta ese punto. Hay una cosa muy importante que debemos entender y es que muchas veces lo mejor de la vida, las mejores oportunidades, el mejor crecimiento que vas a tener, como comentábamos en algún podcast el otro día, es aquello que no sabes que no sabes. Sí, parece un juego de palabras, pero no es así. Realmente lo más importante, lo que más te va a propulsar son esas personas, esas oportunidades, esos proyectos que no sabías que no sabías. Yo no sabía que iba a hacer un podcast. Yo no sabía que iba a tener la oportunidad de juntarme cada semana con un empresario de alto rendimiento y que me pudiera dar unos insights y unos contactos y unas conexiones diferentes. Pero ahí apareció el podcast. Pero para poder estar en ese punto en el que apareciera una oportunidad de proyecto tan rentable como esa, tenía que estar moviendo la rueda, tenía que estar preparándome la mochila. Y para esto hay una analogía muy interesante que es la analogía del tren y es que el tren siempre va a pasar a la parada. Pero para poder tú cogerlo de la forma correcta y que te dé tiempo para poder cogerlo, tienes que tener la mochila ya hecha, tienes que tener la maleta ya hecha. No puede ser que venga el tren y tú tengas que volver a casa de la estación, prepararte rápidamente la maleta y volver. Porque lo más probable es que a lo que tú vuelvas, ese tren ya se ha marchado. Entonces, volviendo otra vez al punto importante. En nuestros 20, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Nos tenemos que enfocar estos años de mi vida, de hecho yo llevo ya trabajando en esto desde que tengo 16 años, en construir skills, es decir, en construir y en acumular habilidades transversales que me hacen valer más yo como persona, que me hacen aumentar tus ingresos. Porque chicos, si vuestro objetivo es ahorrar, como he hecho yo, 100.000 euros al año, vuestro foco tiene que estar en conseguirme aumentar tus ingresos. Muchas veces la gente piensa, oye, para poder ahorrar más dinero, para poder tener más dinero en mi posesión, tengo que gastar menos, tengo que mirar si gasto este café o no, si en vez de pedirme primero y segundo y postre, pues a lo mejor solo me tengo que pedir medio menú. La solución nunca va a estar ahí. La solución siempre va a estar pensando en grande, pensando en cómo puedo aumentar mi valor al mundo y cómo puedo poner el foco en hacer más. Porque en esta vida puedes estar siempre desde dos focos, el foco de la escasez y el foco de la abundancia. Me explico, si tú estás con el foco de la escasez, vas a pensar siempre en cifras pequeñas, vas a pensar siempre en pequeños ahorros y, por ende, en pequeños ingresos. Y te vas a ver a ti mismo como pequeño. Si le damos la vuelta a todo esto y pensamos en abundancia, pensamos que siempre va a haber oportunidades para nosotros. Pensamos que la gente que está ahí le va a gustar lo que hacemos. Pensamos que vamos a ser capaces de superar ese obstáculo. Pensamos en gastos más grandes, pero que eso repercuta a impactos más grandes en el mundo. Y como resultado, impacte en un mayor ingreso en el futuro. Y al final, seamos sinceros, ¿cómo vas a ahorrar más rápido? ¿Ganando 2.000 euros y tú te gastas simplemente 200? ¿O ganando 10.000 y tú gastas simplemente 2.000? Tenemos que empezar a jugar ya esta partida. Tenemos que empezar ya a cambiar el foco y poner el foco en cómo podemos ser más, en vez de en cómo podemos ser menos. Vale, para poder explicaros el segundo punto, os voy a poner un ejemplo con la pizarra. Fijaros. Mirad, vosotros para poder llegar a la segunda fase de la película, tenemos que entender lo siguiente. Tú en tu crecimiento, tú estás en tu punto A y tienes que ir a tu punto B. B son ahorrar 100.000 euros, ¿vale? Y tú estás en tu punto A, que ahora mismo tendrás ahorrados 3.000, 4.000 euros. Bien, aquí viene la clave y es donde viene el máximo crecimiento. Nosotros, las personas, la persona normal, se piensa que en la variable de los ingresos y en la variable del tiempo, ¿vale? Pensamos que lo que tú vas a necesitar es la fórmula secreta de la Coca-Cola para pasar de este ingreso a de repente subir y conseguir ganar 100.000. Cuando realmente la realidad no es esta. ¿La realidad cuál es? La realidad es que tú, poco a poco, vas a estar por aquí manteniéndote, ¿vale? Y no vas a tener que poner el foco en esa fórmula secreta. ¿Dónde vas a tener que poner el foco? En que tú, como esta persona, que eres aquí, aquí estás, te llamas Martín. Martín tiene que poner el foco en que, en vez de envaler un 6 sobre 10 en el mercado, que valga un 9 sobre 10. Porque si las acciones del 6 sobre 10 en el mercado valen, yo qué sé, 10 euros la hora, las acciones que haga la persona que es 9 sobre 10 son 100 euros la hora. Lo que quiere decir que al final del mes, en vez de ganar 1.000 euros como gana la opción A, ganarías 8.000 euros como gana la opción B. ¿Y esto cómo lo haces? En vez de poner el foco, Martín, en cómo gano más dinero, tiene que poner el foco en cómo ser más valioso. Y eso lo vas a conseguir ¿cómo? Con personas que te enseñen el camino, que ya estén pasando por ese camino y que tú te puedas inspirar con ellos, con libros, con vídeos, cursos. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, como vas a poder saberlo, es a través de qué? A través de la experiencia en crecimiento. Espero que esto que acabo de explicar aquí en un momento quede claro. Y es que tenemos que tener en cuenta claramente que la única forma en la que tú pasas a generar más ingresos es siendo tú más valioso. Y solo lo vas a conseguir mezclando la experiencia que tú vas haciendo diariamente mezclado con el aprendizaje constante de nueva información. Porque recordemos, lo mejor que te va a pasar a ti son cosas que aún no sabes que te van a pasar. Y ahí está la clave. ¿Cómo puedes estimular eso? Constantemente haciendo que entre formación en tu cabeza. Eso va a ser clave para tu desarrollo. Pasamos a la segunda fase de tus veintes. La fase número 2 en este camino, la fase número 2 que debes de saber entender y que muchas veces no se encuentra la transición entre el final de la fase 1 y el principio de la fase número 2 porque vas a ver que va una detrás de otra y realmente las vas arrastrando. Es la fase de crecimiento y trabajo duro. Cuando tú ya empiezas en ese camino del aprender, del ser más valioso, del poner el foco ahí, seguramente te salgan oportunidades, te salgan proyectos en los que poco a poco empiezas a tener ciertos resultados. Yo con 18 años, con 17 años, empecé a generar mis primeros ingresos con la marca personal con YouTube. Pero ahí aún no estaba en el punto en el que estoy ahora ni sabía lo que sea ahora. Lo único que tenía claro era que uno, estaba consiguiendo constantemente encontrar fuentes de informaciones nuevas que me fueran a ayudar en mi proceso de poder aumentar mis ingresos y en segundo lugar, estaba constantemente repitiendo esa experiencia. Es decir, intentando hacerme mejor con cada uno de los vídeos. ¿Qué pasa? Que en ese trabajo duro, porque se dice pronto, pero es muy largo, o sea, pensad 5 años todas las semanas pasando por todo el proceso de pensar una idea, grabarla, editarla, subirla. Y a la vez que haces eso, pensar de qué formas inventártelas de cómo puedes generar más ingresos, cómo puedes ser más optimizado. Porque sí, en el negocio de YouTube no solo existe lo que paga YouTube por cada mil visitas, sino de hecho, si tú te pones a profundizar, los mayores ingresos están cuando tú generas un entorno, cuando tú generas una empresa, cuando tú generas unos productos de valor alrededor de tu marca, porque eres como una marca más. Pero bueno, eso es un tema que si queréis hablamos en otro día, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Pero poniendo el foco en este segundo punto, esta segunda fase es la de trabajo duro y escalabilidad. Aquí no vas a pensar tanto en cómo consigo delegar, salirme de la ecuación, poder trabajar mientras estoy de vacaciones. ¿Qué va? Ahora tu foco va a estar en ese crecimiento, poner el foco en de tomar decisiones por crecimiento y no por retorno. Que ojo, se dice fácil, pero tomar decisiones por crecimiento muchas veces implica decir que no a oportunidades económicas. Hay una frase que me encanta que dicen los valores de una persona realmente se miden si valen dinero. Es decir, que tu valor como persona se va a medir si por ejemplo tienes una oportunidad de ganar dinero digamos violando alguno de tus valores a cambio de ese retorno rápido por haber engañado, por haber prometido más de la cuenta, etc. Pero ahí es donde precisamente se van a ver tus valores y se van a ver si realmente eres una persona que tienes honor y tienes palabra o eres una persona simplemente que tu objetivo únicamente es lo material y vas a subir muy rápido pero lo más probable es que te estrelles a la misma velocidad. Entonces, en esta fase número 2 tu objetivo ¿cuál tiene que ser? Tu objetivo tiene que ser hacerlo tan sistemático hacerlo un trabajo tan duro hacerte tan resiliente a nivel mental que sea imposible tumbarte. Es decir, que tu proceso de trabajar en tu día a día seas una máquina imparable de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú superas tu nivel de lo que te piensas que eres capaz de hacer a nivel de disciplina estás rompiendo un umbral y cuando rompes un umbral te sientes más capaz de lo que eres. Y además tienes el conocimiento y la información para después saber cómo poder delegárselo a otra persona que vayas a contratar. Esto es súper importante. La gente delega muchas veces sin ellos saber cuánto tiempo quita eso o si realmente es más difícil de lo que parece o es menos difícil de lo que parece y es un error que suelen cometer muchos emprendedores. Yo antes de delegar la edición de mis vídeos tuve que haberme editado 100, 150 vídeos. ¿Por qué? Porque quería saber realmente si algo estaba bien hecho o estaba mal hecho si me estaban pidiendo más de la cuenta si realmente ese trabajo valía lo que me decían etcétera, etcétera, etcétera. Además, normalmente esta fase coincide con tus 20, 30, que son épocas esos años y esa ventana de 5 o 10 años en la que tienes máxima energía en la que te puedes exigir estar hoy en Madrid mañana despertarte coger un bus de 5 horas hasta otra ciudad para hacer otra cosa para coger una reunión después dormir menos horas de las que te esperas para después comer menos de lo que te esperas para poder aprovechar oportunidades porque obviamente este camino no va a ser fácil va a ser un camino a trompicones pero realmente estás en la edad para hacerlo estás en la edad para exigirte más de la cuenta probablemente tengas menos responsabilidades aún no tendrás hijos aún no tendrás alquileres hipotecas o gastos fijos a los que tengas que sumergirte cada día y tengas que responder entonces eso te permite tener una libertad para poder exigirte más de lo que te estás exigiendo a día de hoy y ya por último os quiero contar de la tercera fase la tercera fase es el rol de la sabiduría y el juego de ajedrez yo he conocido a ciertas personas que ganan extremadas cantidades de dinero te hablo de cientos de millones de euros te das cuenta de que ellos realmente no están en el negocio no están haciendo tomando decisiones mandando correos ellos mismos ellos están simplemente pensando reflexionando madurando ideas viendo cuál va a ser el futuro hacia el que se tienen que dirigir porque cada decisión de ellos pensad que tiene que apalancarse en muchísimas más personas es decir el poder que tienen ellos como decisión es muchísimo más grande cuando tú has pasado por la fase número 1 en la que te has convertido en una persona más valiosa y pasas por la fase número 2 en la que tú has trabajado duro y has escalado un proyecto estás en una fase en la que tienes ingresos muy elevados te estoy hablando ya de que estás facturando a lo mejor 500.000 euros o un millón al año y ahí ya es cuando te puedes plantear el seguir avanzando a pasos más agigantados porque probablemente la decisión o el trabajo o la forma de hacer las cosas que te vaya a llevar del 100.000 al millón sea muy distinta a la que te lleven de un millón a 10 millones y eso tienes que mentalizarte a que te va a tocar muchas veces pensar fuera de la caja entonces ¿qué es lo que me he encontrado yo cuando he conocido a gente por ejemplo por el podcast que son empresarios de mucho éxito que facturan mucho dinero con su día a día como su rutina diaria y me doy cuenta de que al final no deja de ser un juego de ajedrez de hecho me estoy empezando a interesar muchísimo otra vez por volver a jugar al ajedrez y por volver a practicar esta habilidad porque me doy cuenta que tiene mucha aplicación estratégica en tu vida las piezas que tú tienes son los activos que tú tienes los empleados que tú tienes el equipo tus recursos y tu tiempo esas son todas tus fichas de ajedrez tu conocimiento con esas fichas y viendo las fichas del rival las fichas del mercado y cómo está todo puesto en la mesa te va a hacer poder tomar una mejor decisión o una peor decisión esto es súper importante ¿por qué? porque te permite ser más estratégico y poder hacerle un jaque mate a su reino como veis son tres fases muy diferenciadas y tenemos que entender cuál es nuestro contexto de cada uno por ejemplo yo he empezado a ahorrar dinero he empezado a tener 40.000, 50.000, 60.000 y los tenía el año pasado que es lo que decidí en vez de tomar una decisión en caliente y querer comprarme un coche más bonito para poder ser la persona admirada por Instagram materialista lo que hice fue invertir en mi primer piso para alquilar como visteis en mi canal ¿por qué tomé esta decisión? porque entendía el punto de mi vida en el que me encontraba me encontraba en un punto en el que no me tocaba fardar en el que no me tocaba presumir porque aún me queda muchísimo más potencial que alcanzar me toca un punto en el que tengo que construir es un punto en el que tengo que echar raíces en vez de intentar mirar hacia arriba coger el fruto más alto tengo que intentar construir unas bases ¿en qué voy a invertir mi dinero? pues por supuesto lo voy a invertir en activos que me hagan estar tranquilo como por ejemplo puede ser la inversión inmobiliaria pero sobre todo sobre todo ¿sabéis cuál es la mejor inversión? volver a invertir en ti volver a invertir en tu cabeza si ganas 50.000 y vas a invertir 20.000 euros en un piso como yo invertí con una estrategia de financiación que ya visteis en el vídeo etcétera que os lo dejaré en la descripción si os apetece ver toda la metodología lo que podéis hacer lo que también deberíais hacer es igualar o superar la cantidad de dinero que invertís en vosotros Sergio pero me estás diciendo que me gaste 20.000 euros en cursos no necesariamente tienen por qué ser cursos pueden ser oportunidades de viajes a las que te lanzas conoces a gente desconocida que te abra puertas pueden ser un simple viaje solo por ejemplo te puede desbloquear muchísimas puertas libros pueden ser eventos pueden ser no sé organizar tus quedadas con gente que se dedica a tu mismo sector el fin del pasado estaba en una quedada en la que estuvimos mucha gente del sector y estuvimos aprendiendo los unos de los otros eso también es formación es decir pon tu foco y tu energía y tu inversión también en esto porque esto es lo que te va a hacer convertirte en la versión tuya mejorada que sí definitivamente te haga conseguir ahorrar esos 100.000 euros así que definitivamente Sergio ¿es posible ahorrar 100.000 euros con 20 años? por supuesto que es posible pero seguramente la solución no esté en lo que tú te estás pensando la solución no esté en poner foco en cómo consigo ahorrar más dinero de cada café gastar menos en las comidas gastar menos en los viajes probablemente el foco esté en ser más valioso y en tener una fuente de ingresos muchísimo más grande eso es lo más importante obviamente después vas a tener que ser prudente y a mí me encanta vivir por debajo de mis posibilidades siempre te diré que máximo máximo te gastes te gastes en tu día a día y en tu vida en general el 50 o el 60% de lo que ganas y más en tus cuando eres joven y vives con tus padres vives con tu familia no tienes tantos gastos fijos ¿por qué? porque te puedes permitir hacer eso porque te puedes permitir no gastar tanto y la prudencia siempre te va a ahorrar disgustos después en el camino así que tío quiero que me pongas por los comentarios cuándo crees que vas a conseguir tú alcanzar esta cifra de ahorro en cuántos años y cuál va a ser un pelín tu estrategia simplemente con que me pongas tu edad ya me valdrá para ver cuántos años te faltan es decir si tienes la 21 y piensas que vas a conseguir en 25 pues si lo voy a conseguir con 25 me quedan 4 años para conseguirlo para poder leeros, daros me gusta y apoyarnos entre todos para conseguir esto porque el paso número 1 que aún no lo he dicho y es lo más importante de todo esto es creerte que es posible si no te crees que es posible probablemente es que estés en lo cierto y no lo consigas nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós